¡Mueta, coño! ¡Mueta, coño! ¡Enemigos en la zona! Ignorad eso último ¡El gas se acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Estoy en su punto de mira! ¡Dematrofi desplegado! Las saben todas No saben mucho ¿Cómo están jugando, eh? O sea, están jugando en la pu... Bro, what the fuck ... ... ... ... ...